Ya, a ver, ahora sí. A ver. Ya. Problema 6, dice. En el siguiente gráfico se muestran las sombras que genera un árbol y una vara a una misma hora del día, determinar la altura del árbol. A ver. Acá yo le puedo poner un angulito alfa, ¿no? ¿Sí? Si este es angulito alfa, ese también va a ser, ¿no? Angulito alfa. Ya. O alfa prima también. O alfa prima. ¿Sí? En algunos libros recuerda que esto de acá le dicen alfa prima, ¿sí? Eso sí lo vas a encontrar. Con ese, ¿no? No vas a decir que es minuto, o sea, que es alfa prima. Y a ver. Entonces, ¿qué puedo yo hacer acá? Nuevamente, ¿no? Una proporción, ¿no? Sí. O sea, mira. Alfa. Ya. Se lo pone X. Y uno como así. Ya. Entonces, ¿qué voy a poner por acá? Digo lo siguiente, ¿no? X, ¿entre cuánto? 1,50. O sea, 1,50. Es igual, sigo con este alfa, ahora esta parte, ¿no? ¿Cuánto? El otro lado. 12. 12. 12 sobre 2. Sobre 2,25. ¿Sale 8? ¿Cuánto salió ahí? Respuesta final, ¿sale 8? 8. ¿8? Sí. ¿8 qué? ¿8 qué? 8 metros. 8 metros. Entonces, el árbol mide 8 metros. Uy. Mañana lo pompo. Ya, ya está. Muy bien, chicos, se dieron cuenta, excelentes. Son, pues, ya, como dicen, unos capos en la materia. No me puedo quejar. ¿Quién dice? Ya, encima no, al toque dicen 8, ¿eh? Ni yo. Ni yo. Ya me dicen cuando puedo cambiar. Cambiar. Puede cambiar. Puede cambiar. Puede cambiar. Cambiar. Continúe, profe. Dice. En un triángulo rectángulo. ABC recto en B. Se escribe un cuadrado. Ya. P, Q, R, S, Y, R, Y, S. ¿Qué significa esto? Incluido. Incluido. Muy bien. Todavía se acuerdan de su clase de conjunto. Incluido en AC. Si R vale 10 y C, S, 15. ¿Cuál será la medida del lado del cuadrado? Ya. Ahí está. Sí. ¿Sí? Ya. Acá está el cuadrado, ¿no? D, 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 D y D. ¿Ya? Ahí están las medidas. 10 y 15. ¿Cuál es la medida del lado del cuadrado? ¿Ya? A ver. ¿Qué puedo yo hacer acá? Ahí con... ¿Con Tita o con Alfa? A ver. ¿Con Alfa, no? A simple vista yo puedo decir que este lado de acá vale 5, ¿no? ¿Cuánto vale? A ver. ¿O cuánto vale todo? Acá me falta, ¿no? D vale 10. D vale 10. ¿Va a valer 10? Va a valer 10. A ver. ¿Ideas? Vamos a preguntar. ¿Y vale 15? El R se me dio a valer 15 menos D. Ese de acá vale 15 menos 10. Menos D. Menos D. Claro, ¿no? 15 menos D. ¿Sí? Válido también, pues, ¿no? De ahí puedo sacar con Alfa, ¿no? ¿Sí? Alfa se lo pone D. Y acá esta Alfa se le pone 15 menos D. ¿Sí? Sí. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más tengo de dato? Acá me faltaría dato también. D menos 10. Ya que sería 15 menos D. Claro, están por ahí, están bien. Están razonando bien. Están razonando bien. Ya, a ver. Voy a ponerlo mejor de una vez. Si no. Ya. Estaban razonando bien. Sí. Ahí está la idea. Acá va a ser 15 menos D. 15 menos D. Todos se dieron cuenta por qué 15 menos D, ¿no? Me van a decir que no, ¿eh? Ya están en cuarto ya. Ya sería una pena que no se den cuenta. Ya. Y en esta partecita va a ser 10 menos D. ¿Sí? ¿O alguien tiene ahí todavía alguna duda? Amina. ¿Hay dudas Amina ahí? No, profesor. No hay dudas Amina. A ver. Mara, ¿hay dudas? Koichi. No, profesor. Anastasia. A ver. Anastasia, ¿hay dudas ahí Anastasia? Sí, profesor. Y yo, Giselle, perdón. No, no, no hay dudas. Ah. Tu hermana es Anastasia, ¿no? Sí, pero entré con su cuenta, pero para no perderme, no me salí. No hay problema, no problema, no problema. Ok. Se profeta mentira su inglés, ¿no? Su inglés, ¿cómo dice? Su inglés ayacuchano. Ya, a ver, este. Los, a ver. Sí, ya. Ya. Mira, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá, mira? Con alfa, ¿no? Alfa se lo pone D. ¿Está bien? Y a este triángulo de acá de alfa, ¿cuánto se lo pone? Sí. Entonces, ahí yo estoy diciendo, ¿no? Que D entre 15 menos D. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Va a ser igual a quién? A ver, ahora mira, estoy acá donde se apoya. Donde se apoya. ¿No? Y acá, donde se apoya. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, acá es donde se apoya primero. Porque he comenzado por acá, por este lado. He comenzado por acá. ¿Sí? Y tengo que terminar acá. ¿Está bien? Ya. ¿Dónde se apoya? 10. Menos D. Menos D. Entre, ¿dónde se está apoyando acá? En D. 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 Ya. ¿Acá cuánto sale? D por D. D al cuadrado. D al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? A 150. 150. Más. Menos 15. Más 15 D. ¿No? ¿O estoy mal? Menos, ¿no? Menos 15 D. Menos. 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 Menos 15 D. ¿Sí? Menos 15 D. Menos 15 D. Menos 15 D. ¿Qué más? Menos 10 D. Sí. Más D al cuadrado. Más D al cuadrado. ¿Sí? Se van las D. Se van las D, dice profesor. De al cuadrado. De al cuadrado y de al cuadrado. Profesor, acá tengo 25. Lo paso al otro lado. 25 D. 5 D. ¿Es igual a? 150. 150. ¿De cuánto vale? Este 25 va a pasar a dividir a 150. 3. 150. 150. Entre 25. Entre 25. 6. 6. Ya, ahí está. ¿6 qué? No se olvidan las unidades. Centímetros. Centímetros. Ya. ¿Hay alguna duda? No. No, todo está bien. No. Ya, pueden copiar. Ustedes elijan cuál de los dos. Mara. Ay, Tamara está feliz, está contenta, Mara. Siempre Mara lo veo contenta. ¿No? Un día lo voy a ver triste a Mara. Lo voy a hacer enojar a Mara. ¿A dónde está la señorita Sara, no? Ahí está Sara, ¿no? Estoy aquí. Sara, ¿dónde está? ¿Dónde está la señorita, cómo se llamaba? Margarita, ¿no? Margarita. ¿Dónde está Margarita? No he entrado hoy día, ¿no? Aquí estoy. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con qué nombre estás? ¿Con qué nombre está la señorita Margarita? Acuérdese, creo que acuérdese. A ver, ¿dónde está? No, ya ahora. Tu voz sí me hace familiar. Ay, sí, ahí está. Ahí está, ya lo veo. No, la voz de la señorita Margarita es muy familiar. No me puedo olvidar esa voz. Es imposible que yo me olvide. Después de, ¿quién más su voz? De Cindy también. Ah, reconocible su voz. De Katia también. Oye, pues, profe. Ya. ¿Me dicen cuándo puedo cambiar, chicos? Ya cambien. Ya, gracias. Ya cambien. Sí, Iriana, ¿puedo cambiar, Iriana? Sí. Ya. Están peleando, creo, y los hermanos, ¿no? Bueno. No pelean, ¿ah? Sí. Si no, como dice, pues, en el chavo que daba, ¿no? Va a venir a Ropabejero, se los va a llevar a... Ya, a ver. En el gráfico se muestran dos triángulos. Determina el valor de X, ya. A ver, en este triángulo, a ver. A ver, vamos a darle la oportunidad acá. A ver, ¿a quién vamos a preguntar? Heidi. Heidi. Heidi no quiere contestar. Se fue. A ver, ¿a quién le damos la oportunidad? Samir. Ah, ahí está Samir. Samir siempre participativo. ¿Qué? ¿Sale tres? Dice, sale tres. A ver, vamos a ver. Sí. A ver, Samir, díctame. Sí. Te escucho. Sí, sale tres. Díctame, Samir, te escucho. ¿Con quién estás trabajando? ¿Con Tita o con Alfa? ¿Con Tita? A ver, a Tita se opone cuatro, ¿no? A Tita se pone doce. Ya, primero en este triángulo, ¿no? Ya. Cuatro. Doce. Sobre doce. Sí. Va a ser igual. ¿Dónde se apoya? ¿Dónde se apoya? X2. X2. ¿Ya? Sobre cinco. Cinco X. Sobre cinco X. Sobre cinco. Ya. Veinte X, ¿no? X. Doce X. Doce X. X. Más veinticuatro. Veinticuatro. ¿Esta? ¿Acá? Ocho X. Ocho X. Igual a veinticuatro. Sale tres. X vale tres. Ajá. Inteligente. Muy bien. ¿Eh? Se dieron cuenta ya ustedes. Ya. Yo para qué ya estoy, ¿eh? Lo debo para acá ya. Ya, ahí está. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿O alguien tiene alguna duda? No. No hay dudas. Giselle. Mara. No, profesor, no hay duda. Ya, Samir. Ya, Samir. Ninguna, profesor. Muy bien, Samir. ¿Esa voz? ¿Quién puso eso? Esa es la voz de Diego. Traductor, parecía. Ya, a ver. Ahora sí puedo cambiar, ¿ya? Uy, yo lo que salió acá es de esta manera. ¿Qué pasó acá? No le puse. Bueno. Me olvidé. Bueno. Ya, bueno. Ya, pues. Ya salí cuatro. Ya, ¿qué puedo hacer? Ya, ya lo puse ahí, ya. A ver. Calcula la longitud AP. AP. Ahí está, que es X. En el siguiente gráfico, si PB es 8 centímetros. ¿Ya? Acá, lo que hay que trabajar es con alfa, puede. ¿Sí? Ya, a ver. A este alfa, se lo pone. 6. Y si. ¿Sí? Se lo pone 6, ah, mira. Y a este alfa, en el triángulo grande, ¿cuánto se lo pone? Toda esta parte. Aquí más. Aquí más 8. Aquí más 8. Aquí más 8. Después tengo datos acá, ¿no? Tengo datos acá. ¿Sí? Este dato de acá, de alfa, es 8. Y acá también tengo datos. Pero es todo. Pero es todo. Por eso iba a 16. 18. Ya, y esta parte ya creo que ustedes pueden operar. 96, ¿sí? En aspa y sale 4. ¿Está bien? Pero profesor, ¿cuatro qué? Centímetros por profesor también. Centímetros. Se comió al profesor por ahí. Estaba con hambre. Ya. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? No. No. No, profesor. No. No hay dudas. Giselle. No, profe. Giselle siempre contenta, ¿no? No sé por qué está contenta, Giselle. OVNI. Todavía dice. OVNI, todavía dice, ¿no? OVNI. OVNI, ¿no? OVNI, ¿no? OVNI. No identificado. No identificado. Ya. Perfecto. Es de otro planeta. Diego, no pongas esa boda miedo. Ahora sí voy a cambiar, ¿sí? ¿Ya copiaron? Giselle tiene miedo a todo, literalmente. Es que parece ser de terror cuando hablan así. Cambie, profe. Si hablas, Giselle. Pareciera de traductor. 9 más 4, dice. En el gráfico mostrado, calcule la juventud de B y C. Que ya me piden hallar esta parte. De hecho que voy a trabajar con tita, pues, ¿no? A tita. X. Y a tita. 1. 1, ¿sí? Primero con esto. X. Y 1. Entre 1. Luego. Sí. Luego. Para este dato de acá. Para el triángulo grande. ¿Sí? Tengo este dato. De tita. ¿Cuánto es? 3. 3. ¿Ya? Sobre. 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 Sobre X. Este dato de este triángulo, ¿no? X. 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 Ahí está. Ya, pues, X por X y X al cuadrado. Y 1 por 3. 3. 3. 3. 3 centímetros. Sobre 3. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? No. 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 No, profesor. No, profesor. No hay dudas. ¿Puedo cambiar? Sí. Ya. Problema 5. En el problema 5, si no he puesto ya la respuesta, ¿no? A ver, quiero que se den cuenta ustedes. A ver, dictenme. El D vale 20. 20. El D. ¿El D? Sí. Ya, vale 20. Ya. Ya, profesor, ahí está el 20. Muy bien. Tienes que poner los ángulos de 37, 53. Puede ser también válido, ¿no? También válido. No hay ningún problema. Lo podemos hacer de esa manera, ¿ya? A bajo a 4. ¿Ya? Acá vale. 37, y arriba 53. Ya. A bajo a 4. A bajo a 4. Centímetros. Acá sin prevista, mira, me puedo dar cuenta yo, mira. 37, 90. ¿Y este cuánto es? 43. 53. 43. Ya ha tenido 37. Acá vale 4. Ahí está. Claro. Esto de acá es un 5. Por 4. Por 4. Y acá vale 4. A bajo vale 3 centímetros. Acá sería. 3 centímetros. Un 3. Por 4. Por 4. ¿Qué toda esta parte vale? 12. 12. Y a esta parte ya no, ¿no? Entonces vale 16. 6. 16 centímetros, así. Muy bien. Interesante ustedes. Muy bien. Se dieron cuenta. Ahora dice... Ya. Lo hubieran podido haber hecho de esa manera o también de esta manera, ¿no? A ver. Acá yo le hubiera puesto alfa, ¿no? Alfa y acá le hubiera puesto beta. Acá hubiera sido alfa y acá hubiera sido beta, ¿no? A ver, ¿con quién puedo yo trabajar ahí? Con beta. ¿Beta? Creo. El alfa que puso. Alfa. Alfa. Alfa, pero acá no tengo datos. Yo lo veo más rápido como lo hemos hecho. Claro, eso es más rápido, ¿no? Más rápido. Acá le voy a poner X, ¿ya? Porque esto es lo que yo quiero, ¿no? Y acá también tengo que ponerle un dato. Ah, ¿ves? Acá es más trabajoso. ¿Sabes por qué? Mira, lo voy a hacer ya. Para que te des cuenta. Para que te diga... Para que diga, no, profesor, así es más rápido lo que hemos hecho. Siempre es bueno... Como dice, para que te des cuenta. Si no... A ver. Esto es lo que es alfa. Acá... Esto vale 5. Este vale 3. Ya, esto de acá no sé cuánto vale. Yo sé que todo esto de acá va a valer... Ya. Le voy a poner una variable. ¿Qué variable quiere que le ponga? Díganme. X. 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 Oye, X. Ya, a ver, usted siempre a X, ya no importa. Voy a poner X. Para que se den cuenta que sale igual, ¿ya? Ya, acá vale 90. Ya, X, profesor. Esta parte de acá va a valer un X... ¿Menos cuánto? Porque yo quiero hallar esta parte, ¿no? Si yo digo que esta parte vale A... ¿Esta parte cuánto va a valer? X menos... X menos A. Menos A. Ya. Ahora sí. Ah, acá está mal, ¿no? Alfa, alfa, a ver. ¿Dónde está acá? Acá es beta, ¿no? Ahí está. Beta. Ahí está. Ahora sí. ¿Con quién voy a trabajar? Con beta, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ya, a ver. Sí. A beta se lo pone ¿cuánto? Tres. Tres. Tres, ya. Acá a beta ¿cuánto se lo pone? X menos A. X menos A. Pero profesor, acá también falta un dato, ¿no? Acá era 25. 20. 20. Ah, 20. 20. Ya no veo, ya. Estoy en otra, ya. 20. A ver, 20. Ya, ahí está, ya. 20, ya. Ahora, acá es en la hipotenusa, mira. Si yo me doy cuenta acá, ¿no? La hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto? Es como ese pebete acá. 5. 5. ¿Y acá? 20. 20. 20. Acá le saco, bueno. ¿Cuánto? 1. 4. 4. Y 4, ya. ¿Qué me va a quedar? Al final me quedaría así, ¿no? 12 igual a X menos A. Igual a X. Menos A. Menos A. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esta parte de acá vale 12. X menos A es igual a 12. ¿Cómo ya haría yo? Me faltaría acá, esta parte. Ya, pues esto de acá ya por triángulo notable, ¿no? 3, 4 ya. Ya pues 4, ¿no? Por lo sumo de ahí, ¿no? También así, también vale. Pero acá, ya. Me gustaba más la selección cortita. Pero acá ya es mucho, ¿no? Acá ya tienes que recordarte y acá mucho pensar, ya. Acá ya más fácil. Ya. Ay, ya. Ya no hay más problemas, ya. Ya, entonces lo que ustedes tienen que hacer es del nivel 1. ¿Sí? Sí. Ya. Pero van a volver a entrar, ¿sí? Para poder hacer el otro tema, ¿no? ¿Está bien? Para hacer un adelante. ¿Ya? Sí. También, profe. No hay duda. Bueno, entonces ya voy a cortar ya la transmisión. Van a volver a entrar. Ok. Ok, profesor. Gracias.